hola hola amigos pues aquí vamos cruzando el puente tampico vamos a comer al otro lado del río que pertenece al estado de veracruz y se llama la ribera es un lugar muy famoso para ir a la ribera hay otros caminos pero este es el más común que agarren el puente el puente tampico y este puente comunica los estados de tamaulipas con veracruz por medio de los municipios de tampico tamaulipas y pueblo viejo veracruz que es ahí donde queda la ribera ahí en la ribera se encuentran diferentes tipos de restaurant casi todos son de mariscos pero puedes encontrar también si no te gustan los mariscos pues puedes encontrar también hay más opciones pero si vienes a tampico sí o sí tienes que ir a comer a la ribera la cuota para cruzar el puente son 38 pesos los carros chicos ida y regresa aquí vamos rumbo a donde a la puesta del sol no sé que está bien peligroso cuando llueve mira el piso está todo resbaladizo está muy listo mira ajá contemos vamos a la ciudad próxima ajá porque se vayan aguas si si nosotros vamos para allá es aquello que se ve allá allá el tamasí o el panuco es la laguna pero no sé que laguna es verdad magia que yo vea por los viejos si verdad ajá si si cuando ya que saliera lo cuantemos vamos a darle para allá y para poder Vamos a la puesta de sol Que queda aquí en Pueblo Viejo, Veracruz Según cuenta la leyenda Que está muy bueno ese restaurante Vamos a ver qué tal Diamante Huasteca Vean esto que me acabo de encontrar aquí Está lleno de ciruelas verdes Qué delicia Vean los arbolitos El arbolito este de mango Ahí donde dice la ciruela Ahí donde estamos estacionados Vean qué bonito Aquí vamos caminando por las callecitas De Pueblo Viejo Vamos rumbo al restaurante Ya dejamos el carro estacionado Hay señores que te ayudan a estacionar los carros Y esos cartones que ven tapando los vidrios Los señores se los ponen Para que no se pongan muy calientes El carro por adentro Puro ingenio mexicano Les voy a enseñar un poco el restaurante Porque lo mas seguro es que no nos vamos a quedar a comer aquí Porque la espera esta de una hora Y pues no No es para tanto tampoco Entonces Vean el restaurante esta muy amplio Esta bien Tiene bonita vista la laguna Y esas lanchitas que ven ahí Las pueden rentar para hacer un tour Aquí por la laguna Pues bueno Regresaremos en otra ocasión Así que vamos a otro restaurante Aquí ya vamos en camino al otro restaurante Que esta como a unos 25 minutos Pero mi mamá nos trajo por un camino Donde no hay absolutamente nada El paisaje esta bonito Pero no hay nada Vamos solitas Y pues bueno Ahí vamos Una ardilla Mira yo estoy lojita y cooperando No 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 hay problema Cerca de esa bien bonita Entonces ahí es un ¿Qué? No se ¿Un salón de eventos? No Era una casa Es una finca Como una finca No es la boda Pero fuimos a una boda Y miras que bonito Está muy bien la cariña Claro que la cofre Sí De aliviarme me debería Sí, ya sí Pero te vas a aliviar, hombre Sí Tú decreta lo que Dios Yo todo está Venía a manejarme No sabía que pararme Porque el pinche Ay Ay, cabrón Te espantaste Aquí vamos a comer A un restaurancito Que está Allá van ya La madre Y las muchachas Las muchachonas Una torta De mariscos Tiene camarón Jaiva Y hueva de pescado Está deliciosa Aquí nos despedimos En tierras veracruzanas Y pues es mi último Fin de semana Aquí en Tampico Espero les hayan gustado Estos videos Ya regresamos a casita El próximo video Estaré desde Texas Y pues bueno Si les gustó el video Compartan Denle like Y suscríbanse Es muy importante Para seguir creciendo Pagatex Vlogs ¿ REALLY? Y salgo ¿Qué? ¿Cómo? 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 Gracias.